El diputado de Pérez Celedón, Ariel Robles, apoyó a su fracción del partido Frente Amplio en la Asamblea Legislativa con el fin de que se apruebe un proyecto de ley que viene a exigir el cobro electrónico en los autobuses. Bajo el expediente 23.360, la fracción del Frente Amplio puso en la corriente legislativa el proyecto para agregar de un inciso al artículo 17 de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Vehículos Automotores para garantizar el pago electrónico en los autobuses y la fiscalización de las tarifas. La iniciativa pretende establecer la obligatoriedad en dos vías. La primera a las empresas que dan el servicio para que hagan uso de la tecnología para el cobro electrónico y sea requisito para renovar sus concesiones. Y otra a la autoridad reguladora de los servicios públicos para que cuente con los datos fiables para establecer tarifas de manera objetiva. Desde el Frente Amplio presentamos el día de hoy un proyecto de ley para que el cobro electrónico sea posible y que las empresas estén obligadas a la hora de renovar sus concesiones a tener instalado el cobro electrónico en sus unidades de buses. Además, que la DCEP tenga acceso a esa información en tiempo real. Esto es importantísimo porque actualmente ha existido muchísima dificultad para que el sector autobusero acepte el cobro electrónico como una realidad necesaria para las personas usuarias. El artículo que se agregaría sería el 17 y diría lo siguiente. Garantizar el cobro electrónico del servicio en todas las unidades mediante un sistema adecuado y funcional debidamente autorizado por el Banco Central de Costa Rica. El concesionario deberá permitir a la autoridad reguladora de los servicios públicos el acceso a la información completa de todos los datos referentes a los pagos electrónicos recibidos cuando dicha autoridad así lo requiera. Con este texto, el Frente Amplio reitera su apoyo a cualquier iniciativa para concretar el cobro electrónico y cómo, paralelamente, también lo estaría realizando el Banco Central. El proyecto de ley ahora debe ser asignado a una comisión para su discusión y debate.